¿Cuántas de las 21 personas que hoy en día tienen una curula aquí en este consejo quieren seguir en esa posición durante los próximos cuatro años? ¿Qué nuevas fuerzas políticas están queriendo llegar al cabildo caleño? Es cierto que algunos aspirantes a la alcaldía de Cali están tratando de construir unas alianzas para llegar con una coalición sólida al cabildo. Estos y otros interrogantes los responderemos el próximo domingo en un informe que estamos preparando a propósito de la campaña que ya se calienta en Cali y de las aspiraciones al consejo caleño que... El centro de la ciudad está viviendo un boom económico. Gastrobares, discotecas, terrazas y plazoletas como las que usted está viendo son un claro ejemplo de ello. Tan solo en el 2022, 32 de estos nuevos establecimientos se abrieron según la Cámara de Comercio de Cali. Pero la inseguridad, las basuras, las faltas de luminarias siguen siendo un obstáculo para que resurja este sector de la ciudad. Este domingo en Agenda del País, un completo informe de las nuevas realidades del centro de Cali. Nos encontramos en la hacienda Maracaibo, una de las fincas afectadas por las invasiones de las comunidades indígenas y las reservas campesinas que desde el año pasado vienen arreciando los ataques contra los trabajadores de los ingenios de la zona. Se estima que unos 6.500 empleados han perdido sus puestos de trabajo debido a estas continuas agresiones. Los trabajadores reclaman del Gobierno Nacional acciones urgentes para garantizar el derecho al trabajo, el derecho a la vida y a la libre movilidad. Todo esto y mucho más en la Agenda del País este fin de semana. El mercado aéreo colombiano es uno de los más apetecidos en la región. Actualmente en el país operan nueve aerolíneas que transportan cerca de 48 millones de pasajeros dentro del territorio nacional. El pasado 27 de febrero, cuando cerró operaciones Viva Air, una de las aerolíneas de bajo costo más conocidas del mercado, se generó la crisis en el sector que dejó miles de pasajeros varados en los aeropuertos y con la incertidumbre de no saber qué va a pasar con su dinero y con sus tiquetes. En la Agenda del País, conozca este domingo una radiografía de esta industria. El pasado 17 de febrero, la CBC y la Fiscalía rescataron de aquí, del Centro de Investigación Científica Caucaseco, 108 monos que eran utilizados para la investigación científica y la búsqueda de la vacuna contra la malaria. Lo que los funcionarios encontraron fueron monos amputados, enfermos, alimentados con concentrado para perro, remojado con agua panela, lo que se manifiesta en un presunto maltrato animal. Pero no es lo único que se investiga. Según PETA, una entidad dedicada a la defensa de los animales, este centro ha recibido 17 millones de dólares por parte del gobierno estadounidense y más de 32 mil millones por parte del Estado colombiano. Lo que plantea PETA es que presuntamente en la famosa búsqueda de la vacuna contra la malaria hay un presunto fraude. Esta es la historia de la Agenda del País de este fin de semana. En la historia del fútbol colombiano, desde 1948, cuando rodó por primera vez una pelota en los estadios de nuestro país a nivel profesional, se han batido muchos récords. Desde el compromiso con más goles que han habido, el goleador histórico del fútbol colombiano, el gol más rápido, el arquero con la valla o el mayor tiempo invicto en su portería y mucho más. Lo podrán ver, analizar y obviamente conocer en Agenda del País este domingo. Después de varias semanas de ceremonias internacionales, campañas publicitarias y escándalo, este domingo por fin se entregan los premios Oscar. De todas las películas que están nominadas, todo en todas partes y al mismo tiempo es la gran favorita con 11 nominaciones en diferentes categorías. Steven Spielberg, quien ha estado nominado en las últimas seis décadas, podría hacer historia al recibir su tercera estatuilla como mejor director, el mismo número de premios que recibiría Cate Blanchett por su participación en TAR. Desde el Museo Caliwood, los invito a que conozcan las favoritas en Agenda del País.